Enseguida nos acompaña el doctor William Black, estadounidense, profesor asociado de Economía y Derecho en la Universidad de Missouri, Kansas City de Estados Unidos, es un criminólogo de cuello blanco, fue el director ejecutivo del Instituto para la Prevención del Fraude, enseñó en la Escuela LBJ de Asuntos Públicos de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Santa Clara, donde también fue el erudito distinguido en residencia de Derecho de Seguros y un académico visitante en el centro de Marcucla para la ética aplicada, escritor de varios libros y artículos relacionados a su profesión, actualmente es catedrático de la Universidad de Missouri en Estados Unidos. El día de hoy nos presenta el tema, cómo los reguladores de Estados Unidos previnieron una crisis financiera, cómo se revirtieron estos esfuerzos para generar una ola de crisis. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por estar presentes. Tengo cinco puntos principales que traigo para esta presentación. Mi primer punto es dentro de la economía. Tengo también un curso conjunto con leyes. Soy un criminólogo de cuello blanco, un antiguo regulador financiero y también alguien que denuncia este tipo de crímenes. Y si se preguntaban acerca del saco, lo pueden ver aquí en mis títulos. Creamos un grupo que se llamaba los Denunciantes Unidos de Bancos. Hoy les quería hablar acerca de esta iniciativa. Y es que podemos tener éxito en estos proyectos. Podemos tener éxito bajo circunstancias que objetivamente pueden verse como imposibles. Así que empezaré con la historia de la debacle de ahorros y de préstamos. Y las lecciones que podemos aprender de ella para otras crisis. Esto fue durante los ochentas y los noventas en los Estados Unidos. Y estos son los tipos de bancos que especializaban en hacer las bancas. Y se basaba básicamente en los bancos que se especializaban en realizar préstamos para sectores inmobiliarios. Me uní a la agencia en 1984. En 1983, 300 préstamos dedicados al sector inmobiliario. Crecían en un promedio del 50% al año e incluso llegaban al 1,000% anual de crecimiento. Había cientos de nuevas empresas dedicadas a dar préstamos inmobiliarios que entraban a la industria. Y la mayoría de ellos consistía en antiguos funcionarios o antiguos negociantes de bienes raíces que entraban para buscar nuevas oportunidades. Y que por esta situación ejercían un conflicto de interés. Como Ecuador, somos un sistema federal. Pero en ese sentido es necesario que la agencia siga trabajando sobre la investigación de ese punto. En este sentido, la diferencia entre el gobierno estatal y el gobierno federal creaba una carrera hacia el fondo con respecto a los temas regulatorios. Deliberadamente creada e instigada por el presidente Reagan. En ese sentido, él había incluso escrito que era necesario mantener esta carrera hacia el fondo porque se daba por entendido que la regulación era mala. Y que teníamos también recursos inadecuados para poder llevar a cabo la regulación de una manera correcta. Los generales en la milicia les gusta hablar acerca de una correlación de fuerzas. Y aquí les presento la que teníamos en ese momento. Teníamos un aliado, un buen aliado. Paul Volcker, como presidente de la Reserva Federal. Pero él estaba en su cargo solo por nueve meses. Y fue reemplazado por Alan Greenspan. En un punto en el que ya no solo no iba a ser un aliado. Sino que se convertiría a Alan Greenspan en uno de los grandes contrincantes y opositores. Así que el presidente Reagan era nuestro mayor oponente. Usó los peores insultos que podía en esa era. Y nos llamó los re-reguladores. El vicepresidente Bush estaba en cargo de la Fuerza de Regulación y Desregulación. El vicepresidente Bush estaba a cargo en ese entonces de una fuerza encargada de desregular los mercados. En el ejecutivo, el más poderoso enemigo que teníamos era la oficina de manejo del presupuesto. Que era básicamente un sitio lleno de economistas neoliberales. El secretario del tesoro de ese entonces se convirtió en el jefe de despacho del presidente. Y no solo que nos odiaba, sino que tenía una predisposición para sacar a los funcionarios de nuestra oficina fuera de la imagen. La mayoría de los miembros del Congreso de Estados Unidos había sacado resoluciones conjuntas diciéndonos que nos detengamos en este esfuerzo de re-regulación. Y esa mayoría incluía a los líderes, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. El siguiente vocero de la Casa, Jim Wright, siendo el vocero de la Casa del Congreso, la segunda dignidad con más poder a nivel nacional entre ejecutivos electos, declaró una guerra en contra de nuestra agencia. Cinco senadores de Estados Unidos que se convirtieron en los cinco asesinos y también a través de, siguiendo el nombre de Charles Keating, el más notorio de las personas que cometían fraude, usaba a Alan Greenspan como una persona que realizaba lobby para recrutar a estos cinco sectores, estos cinco senadores y evitar que nuestra agencia pueda tomar acción en contra de los más grandes casos que han existido de violación de leyes en lo que lleva nuestra agencia investigando. El tipo de violación que, en nuestra experiencia, siempre fue fatal. El tipo de violaciones que llevaron, de acuerdo a nuestra experiencia, a las grandes fallas de mercado. La Asociación de Comercio de la Industria estaba liderada por científicos sociales y se convirtió en el tercer poder más fuerte dentro de los Estados Unidos. Y también fueron unos grandes oponentes en los esfuerzos de re-regulación. La historia se manejaba en los medios simplemente como una columna dentro del área de negocios de un periódico. Y así se hace casi en todos los países. La prensa de negocios es extraordinariamente cerca de negocios. Es así como la prensa que se ocupa del área de negocios está íntimamente cercana a todos los que ejercen estos negocios también. La agencia estaba liderada por tres funcionarios nombrados por el presidente. Dos de ellos eran oponentes moderados a nuestra gestión y a lo que estábamos haciendo. Así como no todas las elecciones para estos funcionarios eran iguales, no todos los nominados por el presidente en este caso eran iguales. Y el presidente de esta comisión quería actuar. Él quería actuar, pero lamentablemente tenía que encontrar muchos acuerdos y tenía que ser en muchos puntos con estos otros dos personajes nombrados por el presidente. La mayoría del personal dentro de nuestra agencia estaba completamente convencido de los actos para la re-regulación. Y es así como en el caso de la Reserva Federal que tiene 12 bancos regionales. Nosotros teníamos 12 agencias a través de las cuales a nivel regional hacíamos nuestra supervisión. Los jefes de cada una de estas agencias regionales son como duques, tenían un poder independiente. Pero alrededor de la mitad de ellos estaban opuestos a la re-regulación. 40% de las pérdidas totales que se obtuvieron de esta crisis ocurrieron tan solo en dos de los 50 estados del país. California y Texas. El comisionado de préstamos y de ahorros de Texas se acostaba con prostitutas que eran proveídas por el segundo más notorio persona que cometía fraudes en todo el país. Cuando al fin pudimos un poco avanzar frente a la posición política grande que teníamos y cerrar ese banco. 96% de sus préstamos se habían declarado impagables. En California, el comisionado estatal también tenía sus negocios propios. Negocios que estaban cerca de la quiebra. Y se le dio un salvataje de manera secreta aprobado por Charles Keating. Y él era la primera persona más notoria en términos de fraudes en el país en ese entonces. En ningún punto recibimos ninguna ayuda de parte del Congreso. En muchas áreas teníamos muy poco poder para hacer que se respete la regulación. Y teníamos muy poco presupuesto. Pedimos que se cree nueva legislación para ambos puntos. Pero el Congreso se negó a pasar cualquiera de los proyectos de ley que se propuso. Y más bien pasó una ley que nos debilitó y debilitó nuestro poder regulatorio en su lugar. Y de haber heredado esta epidemia de fraude con los 300 fraudes en temas de préstamos y de ahorros. Había de hecho empresas totalmente criminales. Y nosotros teniendo recursos completamente inadecuados para enfrentarlos. Pudimos solucionar esta epidemia de fraudes. Y prohibimos la entrada de una nueva ola de agentes inmobiliarios y de bienes raíces que podían hacerle más daño a la industria. Reconocimos que existían burbujas inflacionarias en el tema inmobiliario a nivel regional. Y las hicimos reventar de manera deliberada. Con la restricción de mayores préstamos dentro del sector donde se estaban creando estas burbujas, sobre todo en el sector inmobiliario. Hicimos más de 30.000 acusaciones criminales. Que resultó en una vergüenza muy grande para el Departamento de Justicia. Ya que cada mes hacíamos público cuántas acusaciones criminales habíamos hecho frente a ellos. De manera que los medios podían ir a golpear las puertas del Departamento de Justicia y preguntarles cómo es que hay 5.000 acusaciones criminales sobre este caso, pero solo hay 5 sentencias al respecto. Y cada mes se volvía peor. De manera que se convirtió en algo más que solo una historia que aparecía en la sección de negocios de los periódicos. Ahora era una historia a nivel nacional dentro de los periódicos. Estaban tan avergonzados de la situación que se vieron obligados a crear una lista de los 100 peores fraudes que existían. Esto fue, de hecho, a través de un esfuerzo muy fuerte con ellos. Para que ellos puedan también estar de acuerdo en eso. De manera que se puedan priorizar la investigación sobre los 100 fraudes más peligrosos que existían en la nación al momento. Y que tenían que ver, más que nada, con estos 300 empresas dedicadas a los préstamos y al ahorro. Y 600 individuos en la élite. Que frente a la corte se defendían con los fondos de la institución bancaria. Que a menudo pagaba por los juicios personales que tenían. Y, por supuesto, el CEO asegurará que la banca gastará dinero como agua para mantenerlo fuera de prisión. Y los altos ejecutivos se iban a asegurar de que el dinero siga fluyendo para mantenerse fuera de prisión. Y Estados Unidos aún hace algunas cosas muy bien. Y es que tenemos a los mejores abogados de defensa para los criminales de cuello blanco en el mundo. Y a pesar de eso, logramos tener un 90% como tasa de personas que fueron arrestadas y que fueron sentenciadas por este tipo de crímenes. Esto fue la gran mayoría de las más de mil sentencias que logramos tener dentro de la investigación que realizamos. Y eso solo es contando los casos que estaban dirigidos a las élites. Adicionalmente, detuvimos una epidemia que estaban haciendo en términos de fraude. Que empezó como casi todas las historias de fraude en la historia de los Estados Unidos en el Condado Orange, en California. En tiempos más recientes, estos mecanismos de fraude se los llama préstamos mentirosos. Y fueron estos préstamos mentirosos, más que los préstamos subprime, los que llevaron a Estados Unidos a la crisis de los últimos años. Pero nuestros examinadores, a pesar de ser nuevos, lograron identificar esta expresión. Y seguir encontrando cada uno de los préstamos mentirosos como inherentemente fraudulentos. Y a pesar de estar manejando y estar completamente con las manos llenas con los mecanismos primarios de fraude que existían al momento, que en ese momento eran bienes raíces del sector comercial, separamos este pequeño grupo y logramos sacar a todos los préstamos mentirosos en el momento, fuera de la industria. El banco más grande de los que estaba realizando estos préstamos mentirosos Voluntariamente dejaba depósitos en garantía. Y el banco de turno, el banco federal de turno que estaba metido en este esquema. Buscando la manera, con el solo propósito de buscar la manera de salir de nuestra jurisdicción y buscar cómo instalarse en otro donde no se le ha investigado. Porque nuestra agencia solo tenía autoridad reguladora si tuviera depósitos federales. Porque nuestra agencia tiene solo jurisdicción sobre los depósitos a nivel federal. Asimismo, dentro de estas acciones criminales llevamos casi 300 demandas civiles Y no solo demandábamos a los bancos, sino llevábamos a la justicia a los individuos que estaban a cargo personalmente de hacer estos fraudes. Y traíamos de regreso todas las compensaciones que podíamos encontrar. En ese sentido, logramos sacar alrededor de 3,000 acciones criminales en contra de ellos. Hay un precio muy alto que se debe pagar cuando no se aprende de las lecciones del pasado. Probablemente han escuchado la expresión de que aquellos que no aprenden de sus errores del pasado están obligados a repetirlos. Pero si es que lo piensan de esa manera, es limitado de cierta forma. Ahora sé que la opción de políticas que se usó en ese momento como la primera era un error. Pero pueden haber como 20 otras opciones de política a seguir. Así que después de varios intentos, de 99 intentos, puedo encontrar cuáles eran los errores en cada una de ellas. Así que también hay algo completamente trágico en olvidar los éxitos del pasado. Cuando ya sabíamos cómo arreglar estas situaciones. Cuando sabíamos cómo prevenir que haya epidemias de fraude. Cuando sabíamos cómo hacer que las personalidades de fraude más grandes de América puedan ser tenidos como responsables y puedan responder ante la ley por los fraudes que habían cometido. Y de repente pretendemos que se nos olvida como lo hicimos. Eso es sumamente peor. Así que la crisis actual en los Estados Unidos. Mejor resumida por los economistas. Con la pérdida que existió del Producto Interno Bruto durante la caída y la recuperación del país. De 24.3 trillones de dólares. Un trillón son mil billones de dólares. 9.3 millones de trabajos en Estados Unidos se perdieron. 5 millones de trabajos que normalmente hubieran sido creados por una economía en estado normal no se crearon, se perdieron también. Y cada una de estas cosas de las que he hablado en el contexto de Estados Unidos. Es dramáticamente peor en la Eurozona. Debido a la locura de las medidas de austeridad. Pero los Estados Unidos tienen problemas particulares que no todos los países en la Eurozona comparten. Y estos préstamos en los Estados Unidos, en el contexto estadounidense, los llamados préstamos mentirosos. Estaban dirigidos a partes particulares dentro del país. Más específicamente, hacia la población latina y hacia la población negra de los Estados Unidos. Pero no hacia los sectores más económicamente débiles dentro de estos grupos. Porque ellos no podían tener ni siquiera la idea de poder comprar una casa propia. Así que buscaban al sector de esta población de estos grupos que tenía educación universitaria. Así que durante todo el tiempo de la crisis, los hogares de familias latinas en los Estados Unidos, con al menos un título universitario, perdieron el 72% del dinero que tenían. Lo que es mucho más alto de lo que perdieron el grupo latino en Estados Unidos, que no tenía un título universitario. Y un patrón muy similar al grupo afroamericano que perdió el 60% de su riqueza, al menos en el sector de los que tenían título universitario. Pero lo que llama la atención de manera más importante es que las élites que lideraron estos fraudes pueden hacerlo ahora con completa impunidad. No hay ninguna sentencia contra ellos en absoluto contra ninguno de los miembros de la élite que llevó a que se diera la crisis actual. Las agencias reguladoras de los bancos eliminaron su función para poder hacer acusaciones criminales. Y aquí hay algo que es verdad en todos los países. Los bancos y otras compañías no van a hacer acusaciones criminales y penales contra otros ejecutivos, altos ejecutivos. Así que si es que buscan que haya una investigación penal contra ellos, que tal vez venga en ciertas ocasiones de uno de los denunciantes privados. Pero muchos de estos denunciantes dentro de las organizaciones están tan debajo en la estructura jerárquica que nunca llegan a ver siquiera a los altos mandos o al ejecutivo de turno. Así que si quieren un sistema en el que se pueda tener éxito, tiene que venir desde los reguladores. Porque no simplemente hacemos la acusación criminal y penal. también traemos la evidencia real que puede ser usada para la investigación en la corte. Y el 90% del análisis de lo mismo. De manera que podemos hacer que estas investigaciones sean exitosas y pueda haber sentencias, a pesar de lo complejo que puede ser el caso en un área como esta. Así que con todas las acusaciones criminales que se puedan conseguir a través de las agencias regulatorias, puedes tener incluso un colapso del sistema a cargo de realizar las investigaciones penales. Y ahí llega la pregunta, ¿por qué quisieras acabar con el sistema de investigaciones criminales? ¿O por qué quisieras ponerlo en una situación de colapso? Y la respuesta es porque trabaja de una manera muy eficiente. En esta manera se están haciendo las cosas de la manera correcta. Buscando aprender no solo de las fallas en el pasado, sino también de los éxitos que se tuvo en el pasado. ¿Quieres enviarle un mensaje? ¿Quieres que me parar? ¿Quieres que me parar? Bien, voy a terminar en este slide. George Akerlof, es el Nobel Laureate en Economía. George Akerlof, premio Nobel en Economía. Paul Romer, que ahora es el economista en jefe del Banco Mundial. Escribieron esto en 1993 como el párrafo final inconclusivo a un artículo que sacaron. llamado El saqueo. El mundo secreto en la economía para las ganancias de parte de los bancos. Y pueden ver aquí cómo caen a su propia profesión en términos de los economistas. Ni siquiera los economistas privados ni públicos pudieron predecir que la situación en los ochentas con respecto a ahorros y a préstamos en términos de fraude podía llevar a una crisis como la que llevó. Los únicos que entendieron desde el principio las consecuencias que esto podía traer eran los reguladores que estaban en el campo realizando las investigaciones. Y terminan con la frase, ahora ya sabemos cómo hacerlo. Si aprendemos de la experiencia, la historia no se va a repetir de nuevo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.